Buenos días, mi nombre es Laya Norvina y estoy cursando la carrera de contado de IA Pública. Yo elegí como proyecto Perfecta Compañía o Compañía Perfecta y es exactamente una página web con servicios, sobre todo para gente de la tercera edad. Este proyecto o servicio, digámoslo así, es un servicio que ofrece compañía y ayuda a la gente de la tercera edad que se encuentra en este país, en específico Irlanda. Yo veo en Irlanda y veo que ese servicio aquí no existe y por eso fue que lo creé este servicio. El objetivo a corto plazo es hacernos conocer y el objetivo a largo plazo es pues dar satisfacción a la gente de la tercera edad. La elaboración del producto vino a través de la idea del día a día donde vi que este servicio faltaba. Aquí hay muchas casas de reposo o ancianatos que aquí en Irlanda le llaman nursery y vi que solamente es eso. En realidad no hay compañía exacta porque no toda la gente de la tercera edad necesita ir a un ancianato. Hay gente que vive sola, hay gente que es autosuficiente pero están solos. Están solas en las casas, no tienen, por alguna razón no tienen familia o se quedaron viudos o no tuvieron hijos. Entonces necesitan esa compañía, esas ganas de vivir todavía, de qué sé yo, de ir afuera, de hacer el mercado, de ir simplemente a sentarse en una plaza y conversar con alguien. Eso aquí no lo hay. Y por eso es que decidí crear esta página. El producto es, como ya lo dijimos anteriormente, ofrecer servicio a la persona de la tercera edad. El servicio sería la compañía, tal vez guiándolos, tal vez no, guiándolos a repotenciar sus habilidades, sus experiencias y hacerle entender a esta categoría que ellos todavía pueden aportar a la sociedad, ellos todavía pueden aportar a la comunidad. Y esa es la innovación del servicio. No solamente ofrecerle a la compañía, sino hacerlo sentirse capaz todavía de que pueden aportar. El precio pues varía, variaría de la exigencia de cada persona, pero la base sería 400 euros al mes, porque claramente son personas que son autosuficientes y que no necesitan de estar todo el día acompañados, sino guiados. La plaza es aquí en Irlanda, la promoción, pues podrían haber promociones donde, pues, obviamente el paquete crecería de precio, obviamente, porque serían promociones donde estas personas mayores pueden participar en eventos, pueden dar más aporte a la comunidad y dependiendo de esto, del aporte que den, pues insertarlos en alguna manera o de alguna manera en el municipio, en proyectos, en proyectos para la comunidad, en proyectos para las parroquias. Esa es la innovación de mi proyecto. Creo mucho en este proyecto y sí me gustaría llevarlo a cabo aquí, porque el potencial es que no lo hay. Aquí no lo hay. Aquí hay casas de reposo, hay ancianatos, como dije anteriormente. Así que, bueno, esta es mi presentación del proyecto y espero que de verdad les guste mucho. Gracias.